... Juan Ferrandis, barcelonés de nacimiento, poeta, pintor, autor e ilustrador de libros... ...es popularmente conocido como el dibujante de Christmas... ...el inspirado creador de las felicitaciones de Navidad más originales y llenas de simbolismo. ¿Por qué la infancia está presente en casi todos mis crismas? Para mí, el niño es un recurso simbólico... ...que pretende hacer comprensible el hecho de que el hombre, sea cual fuere su edad... ...pueda mantener intacta su capacidad de asombro, la ilusión de vivir... ...la aspiración hacia la justicia y la paz. Mis personajes, pues, son más bien hombres que no han envejecido en sus sentimientos más puros... ...como lo expresa de modo penetrante François Moriac. La infancia es una victoria, es una conquista de la edad adulta. Casi toda mi obra podría resumirse brevemente en el mosaico caleidoscópico de mis personajes... ...que pugnan por simbolizar la afirmación de la vida y del amor... ...como esta canción de cuna. No duermas, no, que el pueblo a ti te espera. No duermas, no, los ojos abren flor. No pierdas de la infancia el rastro del camino. Duerme, si las estrellas calman tu sed de alma. Llega a la mano, el brillo de tu estrella. Armado el corazón, declara una guerra sin sangre. A golpes de corazón, reclama, para los prisioneros del humo, la amnistía. El aire limpio para respirar. De vuestra Navidad yo estaré ausente si solo me hacéis hoy sitio en la mesa. Pero os espero en el margen oscuro de los pueblos, donde estará la voz de mi pupila abierta. ¡Suscríbete al canal!